Presidente de Economía y Desarrollo Económico. Señor Jack Barut, 4 bandas. Señor Humberto de Castro, de CFA. Un bondad y naturaleza presente a mi colega la dama de CFI. Y me quería decir a vosotros, para bien. Para sobre todo un día histórico, el 25 de los años de la República. Y el Brug que tiene su historia, vosotros lo tendré ahora. Con el genio de Emma Brug, de manera su nombre está oficialmente. Pero cariñosamente llamaba también el Brug de Pontón of the Old Swinging Lady, que cumplió el 25 de los años. Todo el edad respetado. El 25 de los años es un Brug que sirve a nuestro país sin cansar, de su forma sólida y flexible. Si nos consideramos que el Brug grande, esta colega Juliana Brug, tiene casi 40 años. Nosotros miramos que estaba en una temporada de más o menos 85 años, con el Brug de Pontón, solo una y dos partes, en una y otra banda. Nosotros me estamos orgullosos de nuestro Brug de Pontón, que sirve como puerta de entrada y salida de nuestro Anabay, y es en la Habri entrada de Kosovo para el barco local y internacional, para renta en nuestro barco principal. Aparte, el Brug de Pontón sirve como atracción turística, siendo el único Brug de Pontón del mundo, que cuida un RAF principal, y también está un pilar importante de nuestra economía. Nuestra Martina también está en la Habri, y también está en la Habri. Carabillaco y Habri será para tres turistas, también para barcos de carga bien descargados, bien descargados en productos de emergencia, o sea, para llenar barcos de carga con carga, nos sacamos la economía de la movición. En el nombre del gobierno de Kosovo, me daño uso de la oportunidad aquí para agradecer todo el mundo, que de una manera o de otra, atrae incansablemente la mantención, reparación y manejo general de nuestro Brug. También me quiero agradecer a la manera que atrae la casita de la Brug, que también nos saluda de la Brug, que también nos saluda de la Brug, que también nos saluda de la Brug. Me dañe que es la pena mencionar que su rol es más importante, que la gente que quiere. Se imaginaba que quiere siempre entrar, y que no tiene nada para el placer, y que no tiene un problema serio. Muchas gracias, para que su turismo trabajan a través de China, y un pabien especial en la Bostan Tur. Me dañe que el gobierno tiene su esfuerzo para estimular y crear una nación, que nos turistas desean, lo cual con una palabra bonita, lo cual se llama nuestra nación de la Bostan Tur. El gobierno admira un evento así como algo de hubo y valor. Es un costo sumamente de valor para celebrar actividades así de aquí, de manera toda la familia y actividades para celebrar la familia. Esto contribuye a este espíritu de corrección, lo que es importante para crear una nación. Gracias a nuestro gobierno, el gobierno del Departamento de Comunicación, Comunicación y Vorlichting, en cooperación con CIPA, DMO, SKO, CDB, Telecursal, CBA, Televisión, para celebrar esto importante aquí. Un dan que también la danza arte, fundación, un buen joven y un buen familia, y también mi quedo una un man, para nosotros, por celebrar, AVE, junto a nuestra sigue acentuando nuestra propiedad cultural y histórica. AVE está el inicio de actividad conjunto a nuestra organización durante el año aquí, para seguir concientizando a nuestro pueblo de la historia y valor de nuestros grupos de pontón. A la vez, la AVE está el comienzo de un trayecto continuo con nuestra atención en lo que está en nosotros y de esa forma y en el sentido de respeto, orgullo y patriotismo para el Koshow. Ojalá que nuestro pueblo aporte un ejemplo para nuestro tour, específicamente para nuestro tour que está en posición de liderazgo aquí en el Koshow, sobre un líder que supone UNI, y también lo cual nuestro pueblo también está en el TAMBE, UNI, otra banda, OPUNDA. Queremos nuestro tour un día más, para bien, más más para bien, una celebración aquí y me gustaría una hora de celebrar en su lugar también para brindar. Si te gustó, ¿tú tienes un cup de agua? ¿Tú te gustó? ¿Tú te gustó? ¿Tú te gustó? ¿Tú te gustó? un símbolo de unidad para nuestro país. Cuando nos lidamos en la OZAD unir en vez de dividir, ¿ya? Construir en vez de destruir, incluir en vez de excluir. Me diga, es importante, y nos gusta Aue, nos brujos, tenemos 25 años para funcionando como un símbolo, o que se llama. Es importante, seguramente, en la temporada, aquí, en el último año, en nuestra práctica, con la discordia de nuestra comunidad. Y es importante, para seguirnos con el turno de nosotros, con la posición de liderazgo, usamos los brujos como ejemplo. Cada vez que nos miramos, los brujos, el cuadro de unirnos, y así forma un nación. Nation building. Gracias, a Domingo, que hay tiempo para nos brindar con otro. ¿Va bien? Y ojalá que los brujos sigan. Unirnos. Unirnos. Para 25 años emanar más, y tengo bien. ¿Va bien a dorían ay? Para bien. ¡Va bien!